pero qué ha pasado muy buenas monqui de clau muy buenas de indagrán qué tal estás muchas gracias por pasarte muy buenas tardes estamos directamente aquí no hay charla ni nada porque digo vamos ya al vicio que llevamos una semana sin el vicio vale así que bueno lo primero que nada voy a empezar por aquí hola qué tal estás mira qué guapo estas flores para ti para ti bueno pues aquí estamos con monkey que ya estamos ya ven que estamos de nuevo en pókeran que este es el nuevo mundo de pókeran que enseguida les voy a enseñar el pueblo meteorito que si no lo han visto todavía lo que es todo el recorrido toda la presentación de ayer ya saben que pueden ir directamente al canal de monkey y así lo ven que todavía se queda guardado un par de meses este tipo sin pillarte en directo sí es verdad que tanto la verdad que sí que ha pasado ya tiempo y otro mecesito más y otro mecesito más muchísimas gracias monqui siete mesazos ya o sea muchísimas gracias de verdad polines tío polines todavía me alegro me alegro me alegro pues bien aquí pues mira aquí estamos que hemos tenido un parón con pókeran porque se había jodido el tema de la server etcétera y nos hemos pegado el curro padre una semanita se ha convertido esto en un mundo y ya pues lo tenemos de nuevo o sea teníamos un vicio increíble y aquí estamos a veces con el vicio así que bueno yo me vine para acá porque bebía monkey pero en verdad yo empecé mi casa aquí puse cuatro cosas aquí puse un un cofre doble con cosillas que iba cogiendo y puse un cartel que pone casa romy place por cierto ese meltdown tiene que irse conmigo y y bueno en realidad lo hice porque estaba cerca del pueblo del pueblo meteorito pero yo creo que me da igual yo creo que me voy un poco más lejos la verdad que sí rebelde rebelde del grupo dios cómo pica esto o sea la falta costumbre cómo pica esto bueno antes de seguir no sé si oirán mejor mi voz el audio que sale de mi voz de mi boca mejor dicho y es todo gracias a este nuevo micro vale que hemos comprado que para esto va a ser una publicidad pero para nada no es ninguna publicidad de verdad bueno el unboxing ya lo verán lo voy a subir seguramente en instagram vale pero es que en verdad quería dar las gracias porque bueno seguramente monkey también lo dirá en su directo pero esto crece a usted así de claro o sea gracias al apoyo que le están dando nosotros podemos mejorar las cosas como por ejemplo que ya no se nos oiga distorsionado que parece que estamos a no sé a 20 metros bajo tierra o cosas así o que no se oyeran nada aunque realmente se viera muchísimo golpe yo espero que todos esté yendo súper bien vale y muy bien es que y bueno ya hemos hecho pruebas todas formas pero en directo no sé cómo se oirá pero esta es una de las cosas que queremos mejorar y ha sido posible a ustedes así que muchas gracias de corazón de verdad así que no se pierdan el unboxing y lo siguiente que voy a hacer es presentarles el pueblo meteorito así no me pierdo porque todavía me cuesta encontrarlo vale aquí estaba hice un poco un caminito y me he equivocado de camino bueno era por aquí vale a ver tiene me caigo tiene me caído por aquí tiqui 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 como aquí está sumido en su profundidad dime es que como no hablaba no sabía si te había pasado algo es que estoy bueno aquí ven algo ya les digo lo que es es la parte trasera del gimnasio de pueblo meteorito y dirán gimnasio de pueblo meteorito pues sí ya saben que en el anterior pókeland nosotros independientemente de cada participante pues iba explorando y encontraba pues un un pueblo que a veces tenía esperen porque quiero mirar a ver si es shiny o algo no es así que a veces te encontrabas pues un gimnasio o una torre hermoso es que está increíble bueno pues esas cosas proporcionaban muchísimo lag vale también teníamos como 80.000 gimnasios 20.000 torres vale y pueblos ni hablamos entonces pues se decidió hacer un pueblo un pueblo que lo tuviera todo que eso quiere decir que no podremos explorar sí hay una limitación vale de espacio porque si no es verdad que volverá otra vez a pasar lo mismo pero en principio pues no sé cómo hacerlo esto un poco más acogedor pues se ha hecho este pueblo que se llama meteorito en honor al pueblo inicial del otro server vale y nada que aquí tenemos al señor antonio que bueno si quieren ver lo que dice ya sabes que tiene que pasar por el vídeo de monkey hola antonio que tal buenos días así brevemente nada aquí tenemos lo típico de pokemon que es el centro pokemon la tienda pokemon luego aquí tenemos un gimnasio que irá cambiando semanalmente esta semana pues tenemos tipo piedra como se puede ver a raihorn raihorn lo he dicho bien raihorn 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 si me equivoco raihorn y luego por aquí ahora lo enseñaré está la zona de combate que esto ya es para nosotros para los participantes vale es el el estadio pokemon vale luego aquí se ve quien va a ganar que aquí iré yo la primera lógicamente esto es coña ¿no? el que? es que ya alguien hizo algo con la redstone aquí hablando de bueno de consigo hablando perdona me cuentas hola heavy ¿qué tal estás? si me hacemos pasarte ya del vikingo papá ¿qué tal? bueno aquí se ve pokeland súper bonito bueno luego está la decoración que esto ya si no es acogedor me dirán ustedes qué es ¿vale? que está súper súper currado aquí tenemos una zona de camping que yo ya pienso estrenar ¿vale? que es el real luego la poke parada por favor hay que coger la poke parada no me deja coger la poke parada claro porque tienes que esperar un día ah coño ah coño aquí he llegado hace poco del trabajo oh pues bueno mira pues mira negro ya puedes descansar ¿qué tal el día? ¿qué tal el curro? uy se me está haciendo de noche ya luego aquí tenemos Arceus que por cierto se mueve y luego esto es un museo ¿vale? que ya irán viendo más adelante qué habrá dentro de ese museo que en serio no tiene pérdida no es un museo que está ahí y punto no o sea es interactivo lo irán viendo cada semana eso es un Pikachu súper guapo y luego es el laboratorio que lo mismo también aparte de que obviamente tiene una exposición que lo mismo si quieren verla mejor pues se va a pasar por el canal de Monkey pero bueno aquí tenemos a esta señora tan guapa aquí tenemos la exposición y arriba hostia pero pero ¿qué has hecho Heavy? Heavy está malito pero Heavy pero Heavy muchísimas gracias ahora toma ya te ha tocado te ha tocado que grande que grande se la ha caído te lo comí a todos Heavy Heavy en serio eres monumental sin palabras de verdad te las ayuda a recogerlo ya te ha ayudado mira Ainda ya tiene dos meses toma ya ¿ha dormido? sí claro aquí se ve como el día más apagado bueno lo dicho que no sé quién es este Pokémon nunca me acuerdo pero que la parte de arriba también será interactiva que ya la irán viendo ¿vale? y esto es en resumen el pueblo meteorito que en serio lo irán viendo pues porque es que vamos a seguir aquí solo que yo he estado investigando muy poco por miedo a que de la pero luego me he dado cuenta de que no me voy a ir me voy a ir más más lejos más lejos hola Nexomon ¿qué tal? tengo que instalar esto para unirme por supuesto es que estás estás tardando estás tardando ahora estoy en Robisoup ¡ay qué mono! que el emoji es nuevo es verdad es verdad lo he puesto de Pokémon he puesto con la gorrita de Pokémon y con el pelo rosa que por eso ya habrán visto que el avatar del canal también es nuevo que es un dibujo que ha hecho Asas y que está súper genial de verdad si es la primera vez que le ve a un Minecraft pero es que esto no es sólo Minecraft es que encima tiene Pokémon o sea yo que soy súper fan de Minecraft y a mí lo que más me está gustando de este juego es Pokémon imagínate en serio o sea lo recomiendo 100% ¡ay! ¿qué es esto? vale en teoría yo estaba cazando sólo Pokémon de Kanto pero Kanto Kanto me entiendes sabes o sea yo creo que también es que tengo que subir a este tío o sea que ya Monkey tiene un Charmeleon y yo todavía tengo al jodido Cyndaquil al nivel 60 es el que me gusta pero Charmeleon al 28 ¿qué? joder claro tienes que repartir experiencia claro ahí sí compartir eso ahí me pasa lo contrario me gusta Pokémon pero no Minecraft pero ya verás te va a gustar en serio te va a gustar bastante hazme caso como en los puntos de la liga el Discord me está fallando y no puedo ver nada no siguen igual si es que igual yo tengo 10 puntitos papá bueno pero eso ya se vio ayer quiero decir que no había diferencia o sea hoy no hemos jugado por la mañana o sea que no tengo hoy no se pudo jugar por la mañana no se ha podido vale a ver si puedo mira más que esa tiene la Chicorita sabes que ya no sale aquí si ahí salen muchos Pikachu toma ya ya tenemos la Chicorita ah es un Totem un Pikachu Totem luchando contra un Eevee Totem porque ganó Eevee toma toma ya Dodrio estás todo Dodrio vale tengo que curar a mis Pokémon en serio no sé cómo hiciste lo de que se vean las caras y no los nombres no logras quitarlo o qué no no tengo ni idea y no sé quién es esta persona ¿quién está en el centro de Pokémon? ¿tú? es que lo de las caras tiene sentido si tuviésemos distintas skills pero que todos somos todos un stiff hola hola no te vayas yo me voy hola no te conozco no pone tu nombre yo me voy que cabrón que cabrón tío va a Traynica Ninja no pero si yo no estoy yendo por ti yo me estoy yendo ahora voy yo porque vale pues a ver voy a explorar un poco el desierto vale ahí viene pero por qué me pegas tío o sea hola me has quitado me has quitado la de Dios me voy a comer el pollo este ya te pillaré ya te pillaré no me lo ocupe bueno lo que estaba diciendo ya que voy a ir por aquí un conejito hola yo de momento yo de momento no no voy a ir a por pokémon pokémones que no sean de de canto y ¿qué pasó? estoy quedando sordo con la música ah que has conseguido capturé con una pokémon uy mira la torre Zap 2 yo no sé qué hacer tío aparte de torre Zap 2 ¿eh? torre Zap 2 ¿cómo lo hago para tenerlo? mira si quieres pues por Discord por privado te lo pasamos ¿vale? que está todo dentro de un un link para esa mancha un link un link un link a ver uy mira una torre ¿otra torre? hay un 3 y había un pueblo ahí y a lesomón ya lo luteó entero y se lo cayó ya cual perra cual perra scobar yo la torre de muerte sí que no la había visto nada Zap 2 sí mira dejo hasta aquí el cubículo y todo hola pregunta es ¿habrá luteado esa torre? pues como no lo sabemos vamos a mirar no entiendo yo que sí tengo a Miu sí tengo a Miu acabo de empezar yo tengo a Miu y se preguntan oye pero esto que es ¿no? bueno pues es lo que hay oye vamos vamos tío que te odio Miu de verdad de verdad que te odio mucho mucho ¿sabes que anda el de la torre de muerte está arriba está subiendo arriba sí pero es que el cabrón de mío no me deja tampoco mucho ¿sabes? a ver oh tío vaya que me he dado pero que no ha ganado ¡ah! hostia casi muero tío por culpa de Miu o sea de Miu tú ¿veis? que se quedó bloqueado aquí en no sé ¿qué es esto? la madre que ha parido por mí ¿has sido tú? ¿por qué no? ah vale sí eh no sé dónde está bueno no tengo ni idea no lo sé no lo sé no lo sé a ver aquí vale sí lo luteo ¿me dejará bajar? o me vas a hacer pupita ¿y coño? oye tú ve aquí ¿quién ha puesto un camino de tierra aquí así o sea raro ¿yo? ¿aquí en el agua? ¿pa' qué? porque si no me perdía hay muy mala me ha salvado hasta el mío tú claro pero ¿y si alguien viene en barca? jode ¿porque tú pusiste el camino? ¿porque se joda? ¿no tiene más camino o qué? no este es el camino del agua no de la tierra no 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 vale porque siempre acabo en futura casa de Romy yo no sé que haces ahí pero bueno uy qué cofre ese es mío hay cositas me voy a llevar esto sí hombre caballero que estaba yo por aquí oiga gracias vale como siempre en el desierto una M como una catedral delicios todas las cosas que me he llevado mentira no te has llevado a nada mentiras ¿tú quién eres? a ver porque ya había perdido la cuenta de mirar a ver los pokémones no, no, no tengo una es interesante y ya se me he olvidado gente hostia me he pegado con el cactus madre mía tiene esto yo no llamo tío creo que hay demasiado desierto demasiado no me ha gustado desierto estoy haciendo limpieza de llamas ¿vale? no estoy seguro que me vaya a quedar ahí de todas formas pero bueno de todas formas hay que matarla porque esto es que quita el respawn de los pokémons eso sí hostia pam 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 vamos a salvar a ver a ver arkana arkana ay mira arkana no podría tener lo que no me acuerdo si tengo a este hombre no se llama bueno voy a intentarlo tío la mató terriblemente matada ah no te hace nada le hace pero poquito necesito el recordador de movimientos tío y yo y todo vale voy a intentar capturarte Dios te odio tío de verdad has escapado y me has bloqueado la me como pues te intentaré capturar con acopio vuelve venga que tú puedes joder tío el arkana en este es la hostia me lo cargué porque es así de guay no necesito esto no que no quería dejarlo ahí la costumbre ven conmigo ah mira no te has conseguido conseguí las varas estas que te da arkana la cetación el setamiento seta 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 ay habré ido la limpieza y aquí no la hace nada qué limpieza de animales lo dije ayer si veis animales matadlos os es que no tengo como matarlos hoy no me ha dicho ninguna espada solo hay desierto muy bonita estoy quedando sorda con los pokémon a ver es que voy a coger a mí pero yo creo que le va a reventar esto que le ha reventado que vale es que los pokémon están muy subidos y claro pasa lo que pasa que niki no me deja es que hay mil voy a necesitar ayuda hay mil jodidas llamas y solamente entre más me mata qué ese es fennekin no quiero no me agregó esa fennekin y pinta de ser la evolución de Scorbunny si si va a dos patas y es como así oscurito gracias por el host no sé quién eres pero es por no sé quién eres quien de la fequita si porque lo voy a dar baja calidad por cierto no se te ve ¿sabes? baja la cambra ay ¿ahora? no sé porque estoy cambiando la calidad ahora sí también porque estaba así como mirando para abajo y tal gracias por el host ese fui yo gracias por el host host te ha dado una placa de presión de piedra aquí me ha dado una placa de presión de piedra bueno me he cansado de tanto de esto estoy silencioso cual ninja muy buena zapato ¿qué tal está? gracias por pasarte zapato me traje el don que no me lo estoy comiendo ya no me acordaba de loco ok no me acuerdo de madera es que no hay ¿no? ¿por qué? porque hay 10.000 bueno con mucho calor y encima currando un combo letal o anime nada que el calor no ayuda a nada cuando tienes que trabajar perdí el frío tú tienes que abrigar y ya está pero si vas a estar jodido ¿eh? me dice que están de un arroz que un morel aunque veis está diciendo otra cosa no 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 vamos a quitar ese también tiene pollos ovejas de todo de aquí voy a intentar hacerme no sé una espadita no es que sea es que yo en verdad vale encima no tengo nada no tengo nada ah pero espérate puedo hacer esto y se supone que ah pues no tengo que ir a casa no me dejas hacer las o sea que sí o sí tengo que hacer las esto en una de hostia man ya se la dejó por ahí verdad tío no te enfades pero me he perdido ahora no estoy lejos no estoy lejos la dejó en el pueblo qué pueblo qué pueblo cuál será no sé es que alex no está en el pueblo por eso te disminuyo qué pueblo no puedo luchar contra ningún mega por qué me revientan tío que claro estábamos muy bien hasta que hemos tenido que me estaba de cero hasta que hemos dejado esto sí exacto bueno yo estoy ahora en Rodford Forest hostia a conseguir todos los logros de nuevo ay Dios mío me han infartido a mí vale necesito urgentemente un arma que no quiero Justin que la eres en serio o sea hola yo voy a pedir que es que no quiero ir con los todopoderosos delante porque digo claro se supone que tengo que subir de nivel a los pequeñitos pero si me van a tocar las narices los otros pues me dirás también ahí nada falta con este hombre con esto no mato ni de broma es de una espada señor caballo venga venga hombre pero mueras allá hombre si es que perdí antes el el pico he matado al caballo porque hay un montón que es esto más caballo que guay estoy luchando contra un Manectric nivel 90 le estoy pegando con un Marston nivel 26 y él no me ha quitado nada de vida porque solo me está haciendo ataques eléctricos y mi Marston es tipo agua tierra porque no me afecta sus ataques ahora eso sí le quito a lo mejor por ataque 3 de vida o así estoy tardando las de día hostia hasta aquí cuando luchas con esta gente desaparece cuando luchas contra un NPC claro desaparece antes antes no vamos a ver antes no antes también ay me he quedado sin lo he matado lo he matado lo he matado en serio Mew tiene poderes de mierda tengo la Manectrica toma Juven Locket la Mega Brazzalette toma ya vamos a quitar esta mierda pero no te vayas pero no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas por fin madre mía solo tardes 6 años me he matado mena que me he matado me he matado y encima tengo a Jarmillion ya con con las aya no puedo coño y es que empezar de cero me cuesta porque ya tengo a 3 super tocho y otros 3 super caca no me cuadra esto a mi no me cuadra mientras más lejos me voy no me voy a tardar en aparecer en casa yo no me voy a ir de aquí hasta que sea de noche mi cama que la habías perdido ya la perdí donde me dejé en la cama es que yo no entiendo tío se me olvidan lo más fácil cuando se duerme se levanta uno y coge la cama que encima no puedo morir ¿por qué? ¿porque lo pierdo todo? no sé prueba a ver si hombre no gracias no quiero corre igualmente vuelve a ver mis pasos como si yo me acordara donde coño y los pasos yo mira yo vine por aquí vio los caballos estos bonitos y dije ah los caballos bonitos voy a matarlo creo que iba por aquí que nadie me diga que nadie me diga de dormir que no me todo es hostia pues lo iba a decir justo ahora necesito dormir si pues te espera por eso encontrar mi cama salte y vuelve a entrar oh mi Dios y yo vine por aquí porque yo crucé por el desierto ¿y dónde dormí yo? en el desierto no sé yo no estaba mirando Dios que las de que las de ¿qué te haces? hostia Sergio ¿qué haces por aquí? grande papá hostia por favor comando Sergio es que yo solo leí que las de es este y yo iba a contestar hasta mal y todo ¿sabes? y cuando veo Sergio y yo com com ¿qué tal estás? el hijo brodigo ha vuelto mira la aceptación por favor en serio que no veo mi cama tío porque siempre tengo que perder la puta es que no lo entiendo necesito hacer el setamiento Alex duerme aprovecha te aviso espérate ¿he perdido la cama? pues lo que hay no ¿qué ha pasado? yo quería dormir para curar mis pokémon me atacó un pokémon mientras dormía madre mía ¿cómo andan familia? los extrañé hoy no fui a clases me hice el vivo toma ya no aprobamos que falta esa clase pero si viene por aquí somos muy felices de verdad que grande que grande ¿qué tal lo llevas todo? ¿qué tal todo? todo ¿qué? joder en serio tío hay que quitar la mierda de estas de las casas estoy viendo la cara del somo y es enorme aquí en el mapa ¿ya durmieron? sí, sí joder es que Romy tiene puesto en el minimapa se vea las caras en vez de los nombres y tu cara se ve muy rara me decía que me respondan mal no ¿qué dices? ¿qué dices? en serio de verdad ¿qué va? ¿qué va? sí, sí lo puso no sé cómo lo puso y se ve más que va no sé si te llevamos mucho de menos de verdad claro tío te llevamos muchísimo de menos para nada verte por aquí ver tu nombre escrito nos hace súper felices de verdad he perdido mi cara ¿dónde estás? yo decía no con Mewtwo a los yentos seré capaz de derrotar megas ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? en el pueblo ¿puedes venir a donde estoy yo? ¿y dónde estás tú? pues búscame no no me digas ni siquiera se sigo bien oye lo primero que dijimos es que no dejemos cosas en el suelo yo no he dejado nada pues aquí alguien se dejó graba si no les cabe como me acaba de pasar a mí usáis la mochila y guardáis todo y luego ya cuando lo jodáis lo tiráis llevo todo bastante estresante la verdad pero lo voy llevando ¿ustedes qué tal están pasando? pues intenta tomártelo mejor de verdad que no queremos que te pase nada en serio y encima que ya te queda poco y tal pues popé intenta hacerlo lo más pausado posible si se puede claro yo sé que es difícil pero intentalo de verdad queremos que sigas vivo vale nosotros aquí bien mira hemos descubierto esto gracias a monkey y es el mayor vicio del mundo las de ni leche de verdad y y después de una semanita cerrado porque estaban de reforma y tal pues ni tan mal la verdad no me ves verdad no estoy en el pueblo todavía es que necesito que esté donde estoy yo para que cojan mis cosas cuando muera y aparece donde está la cama bueno pero pero ¿por qué no vas a direccionar al pueblo? es verdad ¿por qué no voy a mi casa directamente y vuelvo a las cosas ahí? esa es otra sí ¿dónde está mi casa? claro que man que yo no tengo el punto bueno pues vete al pueblo ¿tienes madera encima? sí vete al pueblo te creas un cofre donde estaríamos y te matas tengo un Pokémon siguiéndome no sé pero también puedo volar ¿no? sí claro también y si no no voy a llegar nunca me nota que ver a esa estatua moviéndose sí sí asusta tío ya me quedaron unos tres meses de clases y luego vuelvo a ustedes ya solo te quedan tres meses qué bueno a ver o sea que acabas como como en octubre o algo así ¿no? más o menos qué bueno ya seas libre Sergio ya seas libre y lo más importante que habrás conseguido lo que quieres que eso es muy importante de verdad por encima de cualquier cosa me alegro mucho creo que la perdí por aquí pero como no pero más fácil que te quites es la vida así como sé que suena mal ya ya no estaba mirando por encima nada más pero nada no me voy a jugar voy a irme aquí al pueblo o a casa de igual y y eso voy a irme aquí voy a irme aquí voy a irme aquí voy a irme aquí Alexamón ya que estás yendo sobre mis pasos y la encuentras por favor dímelo por cierto ya me hice una mochila al máximo ¿sí? o sea oye qué rápido y si necesitas necesitas cuero yo tengo 22 de cuero ¿vale? para hacerte una mochila a ver o sea para hacerte las mejoras de la mochila la mochila no necesito otra no no vale yo voy a guardar aquí lo importante que es por ejemplo las pokebas eso también eso no mira en el centro pokemon y en el otro lado sí en el la tienda tienes cofres vacíos úsalo no ya está lo que o sea lo que tengo encima que me he dejado es lo que voy a tirar bueno espérate la comida no la voy a cocinar no es lo que voy a tirar y esto tampoco lo demás ya tengo todo guardado y tal así que venga voy a intentar matarme ahógate ya está va está viendo a ver si tiene sí uh hay un meltdown sí hay un montón de meltdown lo que me hace falta es la caja tío ya no es muy difícil a lo mejor me la hago y empiezo a lecturarme a ver venga voy a ahogarme that's pro a ver dónde coño está la cama ahora tío encima no la tengo eso está claro no es plan cuando queda te muere no sé si intenta nivel 30 no se preocupen que yo ahora cuando tal vengo y recobro las cosas que si no sé que se o desaparecen las cosas en el agua no o sea tardan tardan menos el desaparecer eso sí mira aquí mi cama estaba en el desierto en el desierto buah tú no se captura loco y está en rojo ¿quién? meltdown ah no sí a mí no me costó un huevo tío ¿sabrina? ultra ball y en rojo y no se captura es que es complicado ¿eh? el meltdown parece que como es el anterior a un The Journey cuesta un montón a ver si lo puedo dormir no estoy indo para su lado perdón a ver ya yo puedo estar súper lejos tío me quedo sin ultra ball ostia casi cierro el en esto ¿ya tienes ultra ball? no ya no tengo ultra ball ¿y no las venden en el pueblo? no joder qué asusto meltdown tío siempre que lucho contra él es la misma canción como tío cuando lo intento capturar es siempre lo mismo 6.000 ultra ball 7 millones de bokeers para que sea que se escape nada tío no eres tan importante hermano ¿qué? me caí me pasa por mirar por otro lado a ver voy a ir correcta espero que sí podría ir con Mewtwo ya lo sé pero prefiero no forzar tanto vale o sea solo en casos extremos como por ejemplo antes pero tengo que curar a mis pokémones ay mira una pokéball un canal menos raro por cierto con el micro nuevo han traído esto muchas gracias pese a componentes de verdad me encantan los chupachus o sea súper recomendado si les gustan las gominolas o sea encima de que les trae buenas cosas les traen golosinas vamos a poder a ver probo te intentaría cazar pero como tengo mis pokémones malito pues no va a ser veo un Alexomon y un monkey de clavos salvajes acercándose a mí haré como que no estoy a ver si paso esa persimida ¿y qué es la mejor de PC componentes? las chuches no hombre o no así ¿te imaginas? también hay que decir una cosa la otra vez por el ordenador nos trajeron una bolsita de chuche y esta vez un chupachu hombre es como un poco a medida del paquete que has pedido solamente una cosa paquete el que tengo yo excuse te dio una cosa pides un micrófono que tampoco es una gran cosa porque solamente es un artilugio y encima te traen una una golosina yo no lo esperaba que je te diga pero buenísimo buenísimo todo no sé cómo te lo traen en plan que te llaman hasta por teléfono para estar en tu casa para la cama para darte el paquetillo y tal y joder y si súper recomendado súper recomendado voy a curar mis pokémones ah no que ya te has curado la verdad es que yo también soy prefiría comprar las golosinas y que me vengan con los componentes para pc porque soy pobre hombre te imaginas quizá al revés que te compras una bolsa de golosinas y te viene no sé con una tarjeta gráfica hostia te imaginas yo eso sería ya demasiado para 2090 bueno bueno por cierto que por ser las pilas a evolucionar a los pokémones sabes yo estoy a tres niveles de tener a Charis es que tienes razón yo primero voy a molestarme en qué susto un dibujante otaku 7 muchísimas gracias por compartir en Robiplayer bienvenido bienvenida un dibujante otaku me gusta o sea unos nombres originales me represento yo quiero esa bolsa de golosinas pues nos las copimos mismo día que vino el ordenador no se refería ah vale para que te regala una 2090 te imaginas si porque bueno no se si ustedes se acuerdan cuando antes compraban a lo mejor bueno aquí compramos un bollicao un bollito de chocolate en ese momento y te traía un tazo de pokémon pues se imaginan que en vez de un tazo de pokémon te viene no se un si mismo una tarjeta gráfica o te viene la caja del pc venga montate tu el pc yo te doy la caja demasiado llano como es posible que no puedo con ningún pokémon que tal dibujante que tal todo que tal como dibujas dibujante ah por cierto chicos que no lo había enseñado este es el estadio que es verdad se me ha olvidado me fui y se me olvidó es el estadio donde aquí nos enfrentaremos pues algunos de nosotros cuando por ejemplo o queramos o tengamos que hacerlo por la liga pokémon vale me dijiste que el señor brock que es el que ahora mismo ocupa el lugar del gimnasio está a mi nivel vale en teoría lo vas a intentar no porque no tengo pokémon tipo agua sino a squirtle y lo tengo a muy bajo nivel entonces intentaré es que creo que iba a decir voy a intentar primero subir a squirtle a vulvasur y bueno ya que tengo a cindacool también no sé a qué nivel a lo mejor a la segunda evolución y ahí me quito a Mew volcánion y Mewtwo y empiezo a ponerme a los otros que tengo guardados de primera generación para que vayan evolucionando porque al final si no voy a estar un año para terminar canto vale o sea que no eh ¿qué? para terminar cantando para terminar cantando sí cantando mal yo tenía más de 200 tazos y un día la peutea profe me los quitó y nunca más los vi qué jodido era cuando alguien te los quitaba tiba yo también tenía yo tenía un bote y desaparecieron yo tenía una riñonera tío repleta de de tazos primero de Pokémon que luego de de los de Dragon Ball no tío estaba luchando y vi un recordador de movimiento se ha ido tío yo tenía mis cartas de batalla y también me las quitaron era de Bakugan y de Dragon Ball porque siempre nos hacían eso tío o sea cómo acabar con la infancia en dos segundos con lo felices que éramos y ¿te puedes creer que fui a mi casa tío y no cogí las cosas? o sea ¿sería normal? ¿tú qué eres? parece que es un taul joder tío estaba por aquí el recordador como aquí yo ay me pica yo creo que voy a empezar a hacerme el cofre primero es que voy súper lento esto de no poder correr porque todavía no tengo las botas hechas y no poder volar o sea volar no perdón tp h1 dificulta mucho el juego no sé ustedes a ver ah mira por aquí he morido ¿no? me sale aquí para coger las cosas y tirarlas a la basura a ver ¿dónde están? a ver mira déjame por favor voy a cogerlo todo el cosmo este es un inútil nivel jesucristo de inutilidad creo que ya lo he cogido todo ¿no? aquí están mis botis mis coditis que eso da mucho la gente que eso da mucho a la gente no se puede ¿qué? 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 vale mi casa está por vale o veo los estos y digo venga me a plantar a ellos venga no un yodo yo estoy contento he derrotado un mega me encanta tu abuela tío me tengo que poner encima un venga ¿podré ir contigo? pues posiblemente oye ¿en serio tío? no te odio Ale Ale dime que no lo hiciste Ale dime que no te llevaste lo de curar de este pueblo Ale porque veo que te llevaste en las librerías ¿qué? dime que no te has llevado lo de curar de este pueblo pero no es después de los meteoritos ¿no? no hostia no me jodas que hostia man al final sí que lo hizo y rompió lo de curar ¿te acuerdas que ayer lo dijo antes de irse? sí no me jodas que al final sí lo hizo tío toma baneados ¿eh? como hace tiempo no me he podido pasar me confirma si Monkey no se ve en el directo pero se escucha porque empezó a transmitir en su forma homopresente desde el Olimpo eso es eso ¿no? estoy 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 aquí en disco no se escucha el disco ¿no se oye el disco? sí no porque Ale antes me contestó ah sí sí muy buena Celito gracias por pasarte no me llene nada no dice que no se llevó a las librerías ¿eh? pues yo se fue hostia mamá y rompió el depurado pero ¿por qué hacen eso? lo mato lo voy a matar no me dejas escapar ¿qué tal Elito? muchas gracias por pasarte ya mate dios ¿dónde está mi casa? esto es un coñazo de estar curándome la voz ¿verdad? ¿verdad? pues sí con octavo nivel 100 no ocurría eh a ver mi casa mi casa mi casa ¿dónde estás? claro como ni siquiera aquí tengo es que voy a tener que poner aquí tío mi puntito porque si no ah mira aquí mi casa como que hubieras hecho un calabozo de castigos es verdad ya sabemos lo que tenemos que hacer cierto el que haga otra vez algo de esto lo tendremos eh haciendo eh pokeball con martillos de madera a mano exacto vale y aquí que me interesa esto esto me lo voy a poner obviamente y esto vale bien bien y tú ¿qué tal? ¿qué tal todolito? a ver déjame ponerme las botas y esto más que sea para aparecer algo tío vale ahora sí no ahora no ahora sí ahora no esto me lo llevo necesito hacer una espada más que sea tío yo estoy intentando hacerte un regalo intento ¿qué vas a decir? ¿me puedes estar nerviosa? me has hecho ponerme no pasa nada vale ahora sí judo ven 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 ¿me matas tú? yo estoy haciendo regalos para los miembros ¿también? me voy a emocionar yo no tengo nada hecho todavía venga por favor que eres encima de Galar que eres súper bonito por favor toma ya tengo un judo vale me voy beautyfly no es nada bien me alegro me alegro que estés bien mira yo tengo un judo qué felicidad me alegra estar cazando los pokémon vamos por mi cuenta no es una ilusión que flipas teniendo en cuenta que lo estoy haciendo con pokémon de bajo nivel ¿sabes? ariados o como se diga es de primero ariados es de segundo es la evolución es la evolución de spin ariados pues adiós ariados baja baduntus baduntus vale ahora tengo que ir a la tienda pokémon a tirar todo recuerda que con un subataque morían los pokémon todos molestos a la nada ya te digo o sea jode un huevo no le ocurre jode un huevo que pase esto pero bueno yo me gusta también que lo habíamos tenido de empezar porque así ya no es tan fácil ¿no? sí la verdad que éramos imparables vale vamos a empezar a tirar cosas es que esto no le jano pero esto 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 ay se podría haber vendido bueno no igual podemos en breve podemos dormir cuando acabes la dormición casi tiro las pokébol tío que idiotis soy voy ya ya por mí podemos y no tengo comida no te creo en mi vivienda oye pues yo te di un stack de comida que sí que me lo deje en mi casa judo a lola mola mucho mola bastante o sea a mí en la anterior pokéland me tocó judo gravelef y golem creo que eran los tres a lola no me tocó nunca de cantor mola mola por el cambio de tipo que le hicieron físicamente el que más mola de los tres para mi gusto el golem porque a mí siempre me ha encantado el normal en la primera generación bueno este es distinto pero pero está bueno por mí no 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 si mola mola pero solo he dado mi opinión tu opinión Odish 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 tío y al final te mire con el Eka no te creo Odish Odish vamos a ir mirando cómo va gente qué le pasa a ratón no pudo joder pero pero por qué todos los días tiene que pasar con este ordenador mírame la pila la lucecita no me deja clicar oye me cago en la puta de tu madre ¿sabes? ayuda ¿qué pasa? que no puedo hacer nada pero está la luz encendida que sí coño que sí que está encendida fue el combate se bugueó nivel tío y el ratón no iba a ver madre mía me falta Charmander para tener los tres starters y de momento como se ve Bulbasaur y Squirtle tienen que evolucionar para tener las otras dos luego me falta todo esto que va a dar un ataque porque en el otro ya lo tenía todo completado tenemos a Ekans que se le oye de fondo Ekans 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 que es un cansino el pobre entonces sigue trabajando igual vale Odish tenemos a Mankey tenemos a Yudo tenemos a Rhyhorn bueno Mewtwo no cuenta ya lo saben porque ya lo teníamos ni Mew tampoco así que nos queda un huevo un puto huevo nos queda tío es que no va a hacer nada con Asku es que tengo que luchar es que lo estoy pensando tengo que luchar tío porque si no no van a subir de nivel eso o tener la potra de conseguir un compartir experiencia como yo sí tío porque esto es un sin vivir en verdad vale y tiramos esto uy ¿lo estás aquí? iba a pegarte pero luego digo ¡hostia! mira eso ¿qué? un mega agro ah yo pensaba que era normal dioño que grande me va a reventar posiblemente no 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 que es esto que se cargaron de aquí nada no que no fue de ahí fue de fue del otro lado vale no voy a poder con él ah quería buscar quería buscar aquí la caja esta de ahí está ah es un papel tío ah yo he visto esto como se la caja de meltdown con caña de azúcar haces papel y con el papel haces la caja y plaga de aluminio y resto ¿cómo se hace? con redstone o sea con el bloque de redstone y con plaga de aluminio jodido de momento jodido jodido tío que para esto necesito todo este redstone que va yo ya tengo la caja que caja tengo dos cajas te voy a dar uno eeeh chinchino ven me puede hacer falta a lo mejor para intercambiar chinchino quien sabe bueno así por si no redstone aah un bloque solo de redstone un bloque si dios me falta uno de redstone uno solo me falta yo no tengo ni vamos no te rayes al final no te das cuenta cuando lo leveleas vale que ah que es nivel 41 tío y aquí digo como quien chinchino es que lo quiero es que lo quiero capturar porque a ver si me va a salir uno ah vale que bien no maté al final bueno que haya pensado mira pues resulta que voy a tener que irme a curar de nuevo porque me han matado los pokémon lo que estaba buscando lo que estaba buscando tío algo estaba buscando el de compartir diferencia se puede hacer no le voy a hacer el repartir diferencia en serio y ese no es verdad 1,2,3,4,5,6,6,7 necesitaría 5 placas de aluminio y uno de resto y ya puedo hacer la caja de mal para mí que hace algo más pequeño si ni me había fijado fíjate es que me encontré una cellboard y era súper pequeño y viene aquí a revivir a mis pokémon que no es piripim ah que coñoso tío es que si tuviera 7 mesazos 7 mesazos guapa vamos a atrapalos a todos ja 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 fénix 7 mesazos pero que ha pasado hoy grande pero que está pasando hoy o sea parece que se ponen de acuerdo John James muchísimas gracias John James de verdad muchísimas muchísimas gracias por esos 7 mesazos en serio que tal estás que tal todo como te va todo que estás de vacaciones o algo vamos a intentar cargarnos a este tío no sé qué es tiene un SWAT ¿podré? posiblemente pues si me lo cargo con pokémones bajitos mejor para mí ¿no? así sube nota de nivel que deidad ¿a qué nivel evolucionan los starters? al 16 ¿no? eh sí normalmente sí hay algunos que no porque por ejemplo Bulbasaur ya es 15 20 ya está con los sirvianos ¿no? ¡pum! ¿adivina que tengo? un Charizard toma ya eh trabajando con este calor me queda una semana de curro y salgo de vacaciones playita y cervecita toma ya me alegro me alegro porque seguro que son súper merecidísimas esas vacaciones de verdad a olvidarse de un trabajador que se llama John James por eso yo doy vacaciones todas las que quiera cuando por supuesto señor John James tú eres un un mega ¿verdad? ya tengo Charizard eres un mega y lo voy a intentar ah vale voy a hacerte el regale por intentarlo no perdía nada creía creía que no perdía nada oye pero puede que sí que perdiera te lo he reventado ¿no? todos mis pokémones sí puede que sí pero todos mis pokémones sí sí ¿qué te voy a hacer con Squirtle? ¿te crees que Squirtle te va a hacer algo? ¿te imaginas a la Squirtle solo dos carga? no vale aún no aún no te puedo hacer el regale te lo haré pero aún no puedo vale bueno pues nada que te peten pues me ha reventado me ha reventado pero una cosa uff esto ya se va apareciendo al otro pokém con mi Charizard ahí ¿por qué? porque en el otro pokém han tenido un Charizard ah mira tú mira tú ¿qué? mucho nada y pensaba que lo deseas porque a lo mejor había lag o algo digo me estaba asustando ¿sabes? ah no 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 joder vale de momento estoy oh mira ahí hay un Charizard de momento estoy un Charizard muy bonito también sí sí de un chico muy atractivo es que no y me lo revienta que no que no que te olvide eso se te revienta al alma ¿de verdad? yo lo dejé en rojo pero me mató tío hay un Megagarchon Shining enfrente del laboratorio sí sí es el que me acaba de reventar me vas a matar de verdad no me vas a dejar hacerte nada tío en serio de verdad es así de hijo de puta voy a intentarlo voy a intentarlo con los Squirtle a ver si hay algo es el segundo Omega que me revienta es el segundo Omega que me revienta que te pete a dormir todo el mundo no me dejo por 10 segundos de mierda de verdad por cierto antes que lo que te vi Ale no se puede ir al Nether está desactivado lo digo por si lo de la obsidiana no lo hiciste por eso es que no se puede es verdad no lo intenten vale como iba diciendo ah vale vale si gana que te pete no no si gana es para la mesa de encantamiento ok que te pete no que te pete no no si no si no si 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 tú crees toalla ostión del bueno ostión del bueno dale otro dale otro dale otro dale otro dale otro por favor miuto no falle miuto si he cargado otro mega pues de momento voy mirando a ver si encontré algún pokemon voy en plan noob sabemos en plan noob yo bien de lobos tío bien de 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 lobos una madera aquí suelta para que nada guau es que que es lo más extraño carbo no encuentro nada interesante salvo madera caída recogela si la ves caída recogela si si pollitos pollitos y árboles que no están están y no están no están muy decididos todavía guau es que no sé si estoy la verdad no sé exactamente si hacerme al final la casa y yo no está bien en el sitio donde no está mal ojeando lugares y casas y tal pero afuera me decidí por esa vale eh ¿dónde está? ah ¿puedes venir al pueblo? difícil ¿qué le pasé? ¿qué es esto? quiero hacerte un regalo o sea no me hagas esperado tampoco espérate un momento por favor ¿qué Pokémon eres tú? ¿qué Pokémon eres tú? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a veces o sea odio que me diga que hay un Pokémon cerca y después al menos está un poquito de saber dónde no voy a estar volando o algo a ver a ver porque no sé si este Pokémon es Shiny o qué ha rechazado espérate ¿dónde está tío? ¿dónde está tío? odio este mapa uh Lunala Totem mira no sé dónde está así que si vas a aparecer ahora que te pete un Lunala Totem al lado de un Mega Blast está volando seguro voy a intentar pero seguro seguro a ver ¿dónde estás tú? ahora me he movido estoy al lado del poder vale voy para allá voy por aquí muérete o mátame muérete o mátame pero déjame voy por aquí a ver si lo veo un recordador de movimiento bien bien es coña ¿no? ¿qué pasó? que no tiene sino mierda joda creo que he encontrado una zona de nieve se ha pirado pero ¿por qué voy? ¿por qué se te ha borrado? he encontrado una zona de nieve bien voy a guardarla aquí hola ¿qué ta coña la mierda? vale voy a guardarla vale ¿dónde estás? me dijiste espera un momento suena de nieve que susto buh suenas a bots demasiado oh ya ve gente ya saben si ven números extraños de nombres extraños que no tienen pinta de ser personas son bots lo digo por si en algún momento pasaron un ataque de bots ya lo saben si no le doy la bienvenida a alguien es porque me acuerdo que es un bot vale además esta persona ya se hubiese descendido ya ya ha dicho no así que vale vente para mi casa sí hombre vente al pueblo que llevo una hora esperándote pupit no ni por fin niña hostia ven aquí vale si el regalo te lo voy a hacer yo a ti hospita hospita vale voy para allá voy para allá quédate y ande quédate voy a coger mi comida que no tenía comida esto es para tirar esto lo voy a dejar aquí Alex te voy a dar un consejo si buscas o sea si quieres Sainis por ejemplo lo mejor es que dejes de volar porque volando no te van a cargar los pokémons ay tengo que borrar la zona de muerte ¿verdad? mira vale ¿dónde estás? vente para acá estoy yéndome allá estoy yéndome allá vale vale pues entonces decidido creo que me va a hacer la casa aquí vale creo que sí vale aquí ¿aquí dónde? ¿dónde pone casa Romy? vale hay un megablasto pero tú me ves a mi posibilidad de matar a un megablasto hombre no sé vente de tus pokémons que va si no pude con un agro te diré pero es que también depende de los tipos joder pero es que no sé por ejemplo tenía volcánium intenté usar hidrobomba contra él y nada hola toma aquí te dejo atención espérate lo primero no te estoy pidiendo nada lo primero ¿tu mochila cómo va? bien 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 pero la tienes mejorada de alguna forma no tengo mejorada me refiero a que no tengo casi nada metido dentro abre el cofre y la línea de abajo tú quiebra muchas gracias pero ¿por qué tantas cosas? porque te quiero pues espérate no te vayas que yo tengo una sorpresita para ti ¿así? sí es que ayer un mega me dio una cosita para ti ¿what? sí es lo que yo creo que es lo estaba guardando toma coge el al lado de las cosas que me has dado ¡ah! ¡un arme! sí adiós muchas gracias adiós voy a mirar a ver si hay algún pokémon bueno vale uy me habían dado otra gema ¿no? a ver hasta aquí ok vale bueno todas estas cosas me las voy a llevar encima porque como no me dio el megavidrio pensé que era un sábado vale entonces esto ponemos aquí y lo hacemos más grande esto ponemos aquí y lo hacemos más grande lo hacemos aquí y lo hacemos más grande esto aquí y lo hacemos más grande y esto aquí y lo hacemos más grande ¡toma ya! tenemos nuestra mochila enorme vamos a ir para casa porque me ha matado ¿te ha matado? a mí te pongo más fuerte esto es para vender y esto lo hacemos aquí vale Dios, que lejos de estar el pueblo la quema de magma también la voy a vender tío porque estás puestando un montón no se puede vender no entonces la voy a tirar y esto también para tirar y esto también para tirar ¡ay! tengo uno de redstone por cierto ¿ah, sí? sí ¿me lo das? claro a verlo al pueblo vale y de momento no lo quiero para nada no sé qué va a salir pero vale vale miren esto nada la mitad me voy a comprar al pueblo vamos a vender barra borrar cosas en cuanto pueda me voy a hacer una papelera te voy a llamar encima porque esto es tener que estar yendo al pueblo a botar las cosas como que no nada vale por mirar para el chat tío jodid vale camino tan largo no puedo correr ni nada me la pido ¿qué tal? por cierto no sé si lo sabías pero las estatuas de los Pokémon que están en el estadio también se mueven ¿ah, sí? sí, porque acabo de ver a Blasto y girar no sé increíble vale el Squirtle no sube ni a tiros en verdad es que no sube ninguno ni a tiros necesito enfrentarme a ella ay, pero es que no quería a un tío ay, no quería ay, no quería punch hostia no sabía bueno, hacemos el mimimiento voy, mimimiento un momentito mimimiento drows si ven drows si te necesito antes de que nos aparezca espero espero lo de los cofres joder tío a que no me mata y me mata no, no, no por favor que yo solamente quiero quitarte vida para poder capturarte no es mucho pedir ¿no? ¿te imaginas? vale a ver si me deja capturarle creo que después conseguir un drows si es súper difícil venga, tú puedes toma ya y ya está al once Sindacuil ¿dónde estás? eh, duerme primero vale la mimisión el mimimiento toma Ibisu está evolucionando vámonos ya tengo B en eso toma ya jogue rápido claro que tienes que compartir experiencia en verdad siempre se me olvida y digo ¿cómo consigues tan rápido? que eso es un aliado que te caga en serio ojalá consiga alguno voy a intentarlo ahora en la poco parada a ver hola hola ¿quién no está durmiendo? claro ¿quién no está durmiendo? yo estoy ya en la mimisión mi misión por favor gracias me da un huevo suerte no sé para que lo quiero pero vale para dar más experiencia no, pues espérate vamos a dárselo a alguien vale ya estás aquí ¿no? el juego si donde los cofes déjame ahí el resto en este que hay que coger en este que hay que coger en este que hay en el segundo puesto ahí toma yo metes placa de vino por un caramelo raro caramelo raro si no la fuera a utilizar te la daré si de hecho yo necesito cinco placa de vino a ver a ver ¿cuánto me das por todo lo que traigo? ¿un cintato? ah pero no es el mío me he asustado a ver te vendo esto 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 y esto ¿y qué te compro? pues Super Bowl ¿te compras Super Bowl? ya está que me acabo sin dinero ¿tú qué vendes muchacha? aparte de que es carísimo no vendrá nada interesante por los pokémonos que tengo nada no puedo ¿qué pasa? que rabia no puedo y el cosmos este no puede ser más inútil perfecto super inútil Dios me reventó cabrito es que si uso esto seguro que no me va a matar sí hay que intentarlo con las plumas que se hacía algo interesante creo que las deportivas viejas ¿no? ah entonces no me interesa con las deportivas viejas corres más con las deportivas viejas sí te las hago las deportivas viejas solo tengo dos plumas yo tengo yo tengo no te preocupes tomo necesito cuero ¿tienes cuero? también tengo en casa no, aquí no, aquí no no, cuero no necesito espérate ¿qué? ¿qué? ¿qué está bien? ah no, ya está ya está ya está ya está estaría bien capturada al maripeste ¿verdad? todo va a ser a ver espérate déjame y me ataco ¿espero ahí otra vez donde los cofres? voy me ataco el Tileau este la pluma depende es que no sé para qué era sé que ahí era cuando estaban diciendo que las plumas venían bien para algo y yo me las estaba quitando encima ¿era para esto? para para la bota para las playeras mira vosotros venite 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 ya voy es que fue tan lenta para la puta rápida bien adiós señor uy hola qué chula muchas gracias de nalgas por mí veo la vida mejor hay un guenga ¿qué hay? ¿estás sin caminar? hay un mega venga yo no me acordaba de donde quería caminar una señora una abra mira que te puedo reventar por favor ya está es una abra una abra vale los mega venga los mega venga me los cargo de inmortalidad toma ya por fin voy a tener algo en mi otra madre yo soy un lucario no te reviento ni de coña ¿verdad? ¿con fuego? y él me revienta a mí también no había pensado en eso ¿verdad? no era la otra opción con Mewtwo y un ataque de tipo lucha la esfera oral por ejemplo lo reviento sería si la tuviera pero no tengo hombre hostiamán toma ya me lo cargué oh que bueno yo iba a quitártelo ya me dio a lucarita poison memory caramelos raros toma ya hola hostiamán o tan cositas si 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 por eso me gustan a mí los los megas tío porque te dan cosas si si no pasa nada descansa descansa hostiamán baneado tú descansa hostiamán vale cadabra esto es lo que yo quería que vinieras de aquí hostiamán ¿ayer? cuando cuando preguntaste bueno cuando dijiste no sé qué de lo de las curaciones del objeto este que cura los pokémon en la en en los centros pokémon es porque te habías cargado uno ¿verdad? me sento móvil para nada me caí oh tío van tan chetados que no puedo si me cargué uno vale ok por lo menos tú me lo conoces vale y también entonces supongo que fuiste tú el que te llevaste las librerías y tal las librerías me dan igual me voy a llevar los cosas pero lo lo de curación no porque por ejemplo a mí ahora me acaba de pillar que quería curar a mis pokémon y estaba cerca de ese pueblo y no pude porque alguien que su nombre significa golpe y hombre se lo había cargado entonces eso de ningún pueblo que susto Frank Gamers que susto me he llevado además se me han dejado su cama en el pueblo más evidencia no hay no estaba claro la verdad estaba claro si me dejaste la cama atrás va a luchar no va a luchar pero que bueno que habrá castigo no para ti esta vez ya quedó claro el castigo son unas cuantas horas no es cinco minutitos no unas cuantas horas pero para qué rompió la mesa esta de curación o como se llama la curación creo que lo se lo rompió para llevárselo y curarse eso no se puede hacer ahora tengo que estar en el modo creativo yendo al pueblo y ponemos y quedando cositas no pasa nada vale no se había dicho el tema de los castigos si vuelve a ocurrir algo de esto el castigo es crear un stack entero de pokéban manualmente exacto manualmente y con martillos de madera o sea no se la jueguen vale para la próxima no hola Frank gracias por pasarte que tal todo me la quise llevar y pensaba que me la podía llevar como a las librerías no no joder es que no se puede eso no porque aunque tú imagínate en el otro decíamos si te haces la casa al lado de un pueblo el pueblo es tuyo sí pero ni siquiera en ese entonces se podía llevar las máquinas de curación porque aunque el pueblo fuera tuyo entre muchas comillas coño si alguien pasaba por ahí y se iba a curar ¿sabes? no podía claro no vale que pensaba que tenía vale no he hecho nada no he hecho nada a ver vale o sea veo un montón de pokéban sí pero no 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 puedo enfrentar ninguno claro ¿por qué? porque no lo se ha curado porque me reviento en todo el rato acabo de ver a alguien entrando aquí por cierto Omega Gengar con Mewtwo y el ataque onda mental o psíquico no sé si psíquico también funcionará te lo cargas de uno es que ¿sabes qué pasa? necesito encontrar a un recordador de movimiento que me que me cambie los movimientos de este hombre tío que joder en serio es muy triste tener un Mewtwo así con dos ataques solo trabajos sociales para poké que risa te vas a poner a hacer ultra bol que no a ver que no no es que no se entara mal o no se entara bien simplemente fue eso digo coño me voy a curar y voy y dice no no se entiende y siempre como siempre lo primero que digo es Alex Among que hiciste y luego ah no fue hostia no que no me ilusiona Charmeleon al 36 eso 36 los starters del 36 no todos que si que no como que no que no por ejemplo creo que Bulga Sur evoluciona el 34 no Eevee Sur evoluciona el 32 yo tengo a Vene subito hasta aquí toma ya conseguí un dotugo por la cara conseguí un dotugo por la cara conseguí un dotugo por la cara por la cara Dios por aquí por donde tú vas a hacer tu casa hay muchísimas llamas ensayo en cuanto puedas hazte una espada mátalo mátalo vale voy voy estoy matando ya no sé si me va a bajar toma ya mi primera piedrita que bien sabe mi primera piedrita que bien sabe no te dejan carne te dejan a veces cuero a veces son unas mierdecillas en verdad no me gustan nada las llamas como no soy guaputas ¿ya estás durmiendo? sí, hace media hora ahora yo no se me faltaba pues me llevé también un pc y una máquina de refresco hay que fabricarla la devuelvo cuando entre pero no se lleven esas cosas joder hostia si es que por eso pusimos pc en todas partes para que en el pueblo hay 40.000 en el gimnasio hay dos donde te vas a enfrentar cada uno tiene uno después obviamente los que hay por allí creo que cuando vas al laboratorio también hay pc para intercambiar para fósiles para todo se va por pc lo más que hay son pc y máquinas de ella me va a dejar la cama atrás y máquinas de curar es lo más que hay de hecho es que lo hemos hecho por eso mismo porque ya además ¿de qué te sirve llevarte una máquina de refresco? si tienes que pagar está de verdad ¿qué te crees? aquí va a ser gratis también si te la llevaba te iban a cobrar igualmente a veces te piensas tú que aquí los de Pokela los de Pokela tienen una cara mi niño dicen te van a llevar la máquina te vamos a cobrar 8 euros cada refresco ¿te imaginas? ¿tú quién eres? hola ¿con alguien voy? con esta ¿esta es la zona de nieve que supuestamente contaste esto? sí supuestamente esto no es una zona de nieve sigue siendo estringido mira te va a matar seguramente ¿no? ¿ah no? ¿te mato? vale perfecto perfecto pero tiene un superbol para nada la ocasión está bien pero no sé si podía hacer la máquina de refresco yo creo que es en plan como en la nevera vale ¿me dejas ya? capturarte como decoración guay pero es que la máquina de freaky water te va a cobrar bueno hijoputa tiene que uno más y te mato ¿no? yo se queda ahí madre mía estoy haciendo una recolección de cobre de cobre de cobre de cobre venga tercera superbol que va como no te capture ya me dirás tío en serio ¿cómo que fallé cabrón? Dios me vas a hacer gastar una ultrabol en ti pero eso es un mierda de pokémon tío me voy a gastar una espada en matar llamas pero tío ¿quieres una mierda de muk? ¿ella vas a cicaturar un grimer y uno de los demás? Dios te odio te odio muchísimo por mis cojones es que vamos me da igual lo que me tenga que gastar de verdad ya es porque sí te capture y eres lo más triste que esto en mi vida con un azabobol tristísimo 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 y tú arranca ¿ya lo encontraste? sí arranca cuánto lío tengo tan poco tiempo en nombre me voy a cobrar mil pokémon y a comprar pokémon ya que estoy vale ¿ni uno? tipo agua interesante ¿está fijao? no que va que vale gente es muy en serio por favor háganse muchas espadas o háganse espadas por favor vayan a la zona donde supuestamente Romy está haciendo la casa y toda la llama todas llamas alpacas o como cojones quieran llamar a esta mierda mátelos por favor porque están quitando todo el respawn de los pokémons todo ¿qué dices? claro tío ¿te acuerdas te acuerdas que cuando pusimos el server sí misión diaria matar llamas ¿te acuerdas que cuando pusimos el server ¿qué son los pokémons? ¿no son monstruos? ya son animales ¿qué son? son animales ¿eso qué quiere decir? que los animales están quitándole el respawn a los a los pokémons ya y es que de verdad he matado 200 putas llamas y todavía quedan mil por matar venga también eso son un trabor no le quito nivel 18 ya matando ya toma ya yo solo lo cojo porque era bonito ya no me asume que ya está hostia madre que no pasa nada que no pasa nada popé ahora estoy yendo que me estoy yendo para otra palabra que yo me quiero para mi casa también ovejas y cerdo vale todo animal que vean por favor mate y no son bienvenidos aquí en poké es que es imposible loco es imposible moverse sin ver una llama encima la de golpe es que aguantan no es que le tienes que pegar cuatro veces si igual que los caballos también aguantan un montón aquí tengo que guardar aquí para tirar y ovejas también bueno pues si ya te encargas tú ahora vas otra espada no hostia hay muchísimo ah no puedo hacer otra espada así sí puedo y esto que es una vez grande meta pot uy no 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 puedo y con este no creo que nada ni los que ahorita que me has matado que como voy a subir de nieve a la hacienda si no paras de matarme pregunto toma ya está vuelva a ser está evolucionando qué guapo tengo oro tengo oro y bizarra y bizarra mira que bono el emoji qué guapo ay sí yo también lo tengo y también tengo este y este y este este y este es que estoy suscrito a dos a dos de los mejores canales de tu eso es verdad yo también estoy suscrita ese es mejor de el puto mundo y te puto caiga vale 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 que bueno como hago hago una llamada y vienen todas a matar así sí vale nuevo evento a matar me reventó raido no de esta generación ¿verdad? raido es de primera sí es de primera claro la evolución de raido yo sé es que evolución de raido no tan pesado pero bueno da igual porque es a nivel cuarenta y pico los lobos también yo pero los lobos son patifices de matar ¿por qué? pues porque son un poquillo rascarrabia 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 nooo sí vale mira mira te mato con este no creo ¡Esa es por el post! no sé por qué grite se ha morido se ha morido ¿le podré capturar a la hermera? ¡ayúdame! ¡se liberó el wey! ¡oh! ¡qué susto! pues ¡uy mira! me ha dado cosas de pokebos que voles ¿es un pokémon? lo dicho, ¿vale? si ven animales morición para ello morición morición el morimiento el morimiento no nos cuida ahora un pokéland lleno de poké a ver los pokémones a ver a ver dame esto acá el mimimiento por favor en 11 minutos 9 8 7 6 espérate dame un momentito a luchar contra este 2 1 toma ya gengarita ¿ves? ¿a que lo hiciste conmigo tú? sí tortolitos de una o sea estamos matando animales tú vas y los haces reproducir ay ay aceptación aceptación aceptamiento él acepta todo ay es que los dan pena los lobos dan pena bueno porque le lloras una misa tío pero mal megan faros lo puedo poner ni de broma Dios la verdad que los megas son súper rico rico ¿sabes? pues sí me ayudo yo lo tengo ya verdad bueno yo tengo diviso yo estoy contenta con que ahora se cometa Squirtle y Sinaquil en el siguiente que todavía le quedan cinco niveles a cada uno pues ya me puedo ir a por más Pokémon ¿vale? voy a investigar toda esa zona así es Nación Hasteel Vacation yo me voy a tirar por aquí pero va a ser que no Dios que me revienta el tío Pero que va sin armadura, ¿no? Claro ¿Y la otra? Te doy una otra Oye, estoy bien, tan oiga ¿Por qué siempre estás tan lejos? Oye, ¿porque hay que explorar? No choquea No llego, ¿no? Sí, ya que he llegado ¿Por qué me caigo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El tema de las llamas, los mil Es que salen seis mil putas llamas Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Continuamente Me caiga Y te caiga Te ha fallado a correr tu obra Ok, ok Quickly Dios, pero que... Dios, que va, que va, que va Si, aquí hay muchísimas, ¿eh? Los mil Bellas Hay muchísimas, hay lobos Puta llama tío Y se me estoy quedado sin espada, ¿sabes? ay que me he matado es que no sale ni un solo pokémon vamos para aquí porque como me he matado madre mía cuántos lobos no no me voy no 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 importa el viso está salido Coco? va a hacer el momento yo promette voy voy me voy de aquí qu asado eres me voy Ahí te quedas Vale Pues ni tan mal, ¿no? Bueno, estoy bien tu futura casa Estoy bien tu futura casa ¿Qué te iba a dar? Pues no lo sé No, estoy yo ¿Te va a dar, tío? Ay, tengo que bajar, no subir Te iba a dar algo Sí, 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 sí Ya voy, eh Tampoco le da frustración Tío, es que no me acuerdo que coño te iba a dar Que es para el otro lado Tranquilla ¿Qué dijiste antes que necesitabas? Ah, vale, la armadura ¿Tienes casco, aunque sea? Sí ¿Pechera? No Poliwag Ay, mira, miro solo Bien Uy, espérate La mamía de suerte Y consigo a Poliwag Yo creo que sería la vez que más Pokémon he capturado Toma ya Algo así Sí, es la vez que más Pokémon he capturado Gal Gal Veo más Pokémon De primera generación Pero no voy a ver tampoco No voy a ver y va Porque sé que Monkey me está esperando Y no me gusta esperar a la gente ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no te gusta qué? A ver a la gente Ah, a la gente, perdón Kakuna En tu casa Ah, por ti Mira, da igual En tu casa En el cofre Te dejo ¿Que ya está llegando? Te dejo la pecherita Ah, vale, muy bien Te dejo la pecherita, vale Ay, ya se va a ti ¿No me ves acercándome? Sí, sí, ¿qué quieres? Que te esperes Vale, espero ¿Ya vienes caminando? Claro A ver si no me he perdido ¿Por qué eso está aquí? Mira, te digo Ah, vale Hola Hola Hola, guapo Mira en el cofre Chico guapa Oh, qué bonita la pechera Muchas gracias Gritábamos y no se oía nada Porque se saturaba el sonido Y ahora yo creo que se oye mucho mejor Me ha pasado Me ha dado el primer lagazo No Recuerden este día y este minuto Ha llegado el peor enemigo El lag Estamos explorando demasiado Yo me quedo quieta Yo no he explorado nada Si es que yo no he explorado nada Cero he explorado yo Ya no voy a ninguna parte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Yo me muevo Sí, está comenzando No me voy a mover No me voy a mover Tengo nada Más profesional Vale, pues me alegro Me alegro que se oiga bien Dice Alex que antes cuando gritaste Se escuchó mute ¿Cuándo grité? Cuando vino Sergi ¿Qué dices, tío? A ver, grita ahora ¿Y qué digo? Es que ahora no me sale Imagínate que ves un Saini ¡Oh! ¿Qué? Vale ¿Cómo se oye? Yo sí lo oigo entrecortado Pero por disco Supongo Sí, no, sí Lo del disco es una caca Toma ya Macho Espera, es que tiene que venir a por macho Y no sé Vale Y se mutea Joder Me cago en la Abuela que lo trabajo, tío Entonces no sé qué es Ah, sí sé lo que es ¿Qué? Hola Vale, se oye Sí sé lo que es 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 Espera un momentito Que ahora me van a decir ¿Qué dices? Se oye bienísimo Hola, Abby ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por pasarte ¿Qué tal todo? Hola, Abigail Es que tenía el puto filtro Ahora se oye más profesional Ahora puede gritar Ahora puedo gritar, gente Ahora puedo gritar Por fin Joder, bendito filtro ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tal todo? Es que mira No podía decir ni Abby Porque seguro que el micro Me lo saturaba Ahora sí vuelve Ah, pues No, ahí no muteo nada Pero no se oye estridente Tampoco Vale, perfecto Oh, también te extraña Vamos Se extrañan esas tardes De Gartifon Por cierto Sé que ha vuelto Pokéland Pero ¿Qué les parece Si el viernes Le damos una partidilla Al Gartifon? Al Gartifon Si están operativos Operativos ¿Qué les parece Por aquí Gente Ostiaman Abby Alexomón El viernes Si pueden El viernes Claro Yo digo siempre El viernes Porque es el día Que más puedo Porque Ya, para mí Es fin de semana Directamente A ver Voy a intentar Matarte con este Pero lo voy A ver Venga Toma ya Abby se apunta Lo único que se te ve Como muy pequeñita Sí, tío Voy a tener que cambiar El esto Vale Que es que Que si quieres jugar Al Gartifon Si te apuntas A partidillas online Del Gartifon Entramos en Discord Y nos podemos hacer El tonto En Gartifon Para el viernes Si es que Yo le puse Este es un No, poca turba La verdad Vale Le puse esto De Pokémon Pero se va a quitar Porque es verdad Se me falta La galladita La galladita Yo ahora acabo de cenar Y haré la misión En nada Uy Voy a ver que es Pues mira, mira Busca Gartifon Búscalo Y verás Que te va a gustar Te lo digo yo Ok, lo sé de las sombras No puedo Estoy pokeleando Ah, pokeleando Está pokeleando Déjame Y los demás Valvega Pues no sé La verdad que Valvega Ya lleva tiempo Sin pasarse No sé si estará vivo En serio No es coño Ok, ¿cuándo sale Su apoyo en Genshin? Mi apoyo en Genshin Que cuando traigo Genshin Bueno No sé, tío Venga Hostia, montame esa punta ¿Aleso, monta punta? Ah, vale Para farmear Diga Si te ayudo Me aviso Me conecto Wow, te voy a quedar Farmeo Venga, leso, montame esa punta Vale, pues ya somos Cinco Si sé contar Yo no he dicho nada Yo te apunto A ti también Me lo tendrás que pedir Señor Monkey D. Cloud Guapo precioso ¿Usted quiere apuntarse? Abre, por supuesto Ah, vale Ah, vale Ya decía yo Si no te vas a apuntar Vale, pues ya somos Cinco entonces Perfecto Perfecto Y luego Obviamente Pues pocleando Pocleando Que es gerundio Vale Vamos a guardar aquí La galladita La galladita Tiene Antojo Antojo Que tiene No resolver Ay, ay, ay La galladita Tiene un piojo Un piojo ¿Tiene? Venga Vamos a guardar La lana también Si insistes Sí A la misma hora Abby Es verdad Que se pueden dar cuenta De que no estoy siendo muy puntual Eso es culpa de Monkey Sí Mis 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 Dejémoslo en mis En tus Tastistas Vale No quería Pero bueno Venga Vale Vale Pues 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 Necesitaré Hacerme una cueva Seguramente Para conseguir diamante Y cosas así Y cosas varias Ala Ya me quedé sin un trago Otra vez Vale Señor Totem No voy a ir a por usted Los Totem me dan una pereza Que flipas Hola Nightbot De nada por Dios Como salí de vacaciones Pues estaré seguido por aquí Qué guay Me alegro bastante Que estés de vacaciones Que ya hace falta descansar Me alegro mucho Mucho, mucho, mucho Por cierto ¿Qué tal? No sé si ustedes Cuando tienen vacaciones Le dan como ¿Cómo se dice? Como notas En plan de Pues el semestre Ha sido X Han aprobado Suspendido No tengo ni idea Cómo será Pero bueno Si fuera así ¿Qué tal esas notas? A ver Cuéntenme ¿Quién eres tú? Mienfo ¿Quién es Mienfo? Un Pokémon No me digas No me digas ¿Pero de qué generación? De cuarta creo Dios No me deja atacarle Flipas Pero me tengo que ir Porque me voy a almorzar Cuídate Nos vemos en el otro stream Bueno no pasa nada Aprovecha Aprovecha Que aproveche muchísimo Muchísimas gracias por pasarte De verdad No hay nada Que eso Que nos vemos El viernes Chao Chao Aby Tengo que hacer ¿Tú quién eres? A ver Tengo que hacerme Algo que se vea lejos Porque no se ve Tío El guapo No sé tú Pero yo no lo veo O el otro color O el otro color O el otro color rojo Por ejemplo Sí verdad Es que yo estoy cansada De que no se vean Tío A ver Pero en la misma gente Estoy flipando Mente Mente Lo reinventé ¿Ha patronado? No 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 Está caliente Tengo los pokémones muertos En tu dedito Con zapatillas Que no me miren mal Al pasar Me mando a mi La historia Quiero cambiar Bueno Yo me voy a ver Una serie Y dormir Cuidaros mucho Un abrazo Bueno Os te amamos Muchísimas gracias También por pasarte De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Bueno Que los No sé si has cenado Si no has cenado Pues que te aproveche Y que descanses Y que mañana será Un maravilloso día Porque mañana ya es jueves Tenga muy 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 en cuenta Vale No me ha dado nada El cabrón Supongo que hay dinero Uy Un Kangaskan Ahora estoy en el desierto Me quiero curar Pero Un Kangaskan Ah Un Kangaskan Mega Uy No No Quiero Ese me dice Quiero Te mataré No No te mato No te mato Puede que te pueda capturar A ver A ti Vamos a ver Primero quiero a Voltor ¿No? ¿Ves? Súbate Que lo tienes Bien Pokeboles Son pokeboles Ay Son pokeboles Son pokeboles Pokeboles Hola ¿Qué? Pokeboles Pokeboles ¿Qué son? Pokeboles 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 Que no me puedo curar Pokeboles Luego de decir Y aún así Vengo a intentar curar Pokeboles Que son pokeboles Pokeboles Son pokeboles Pensé que es un mega Pero no Pensé que es muy grande Pero no es un mega Vale Mi primer tótem En el otro server Era de este tío Son pokeboles Ah Vale Eso es lo que me va a hacer No te voy a capturar Lo sabías No tengo No tengo Nada Que si Pesadilla Son pokeboles No lo sé ¿Verdad? Pokeboles O pokeboles O pokemones No me acuerdo De la canción Es un pokeboles Bo Bo Les ¿Estás cambiando la letra de la canción? Que luego me pierdo Chintino por Mundlag ¿Sí? ¿En serio? Puedes aprovecharlo No, no Que yo no lo tengo Pero lo que sí En serio ¿Ya? ¿Ya me oyes o no? Que no sé Que es el Alexumon Que lo está diciendo Ah Yo te dije Que le iba a intentar Capturar Pero que no No me sirvió de nada Captura un Captura un Chinchino Y lo intercambio Chinchino Coño No, ahora No, tío No, otra vez No ¿Qué pasó? Que hay cinco mil ovejas aquí La dormición El dormimiento Ya estoy Que tenía puesto en mayúscula Que tenía puesto en mayúscula Por favor Y encima no se me está viendo Solamente porque es de noche Pero no pasa nada Porque ya me voy de En breve Alex, por favor A dormir Mamo, por favor Por favor La dormición Quick, click No se ve nada Anormal Quick Se dejaron vos ahí Pobre Quick Por eso ¿Por qué me meto con él, tío? ¿Por qué? Con clink ¿Por qué me meto con él? Es buena teoría ¿Cómo te cargaste a Lucario, Sina? Con Hidrobomba Vale, no cargas ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Te vas a ver Es odio Que aparezcan Pokémon Este Calavera de esqueleto Huido ¿Qué te cargaste? Hostia Puta Tú Me cargué a A Lucario A ver No hay muchísimas ovejas Tío A ver Tú Ven aquí ¿Este va a capturar? Joder No te escapes Tío No te escapes Por favor Será cabrón Es que no puedo pegarte más Si no Si no Me voy a caca Toma ya Pinz y atrapado Pinz Tío Odio Que me iba a pasar Pokémon Que dices Ah, están aquí Y luego así no están En serio Lo voy a decir Oh, come on Sé que lo dije antes Pero luego te vas a repetir Lo voy Raior Que no me interesas Tío No sé qué vas a matar Es que ¿Dónde estuvo La novedad? Mira, toma ya Nivel 3 Mordisco Te lo puedo cambiar Por látigo Porque a mí no me lo pido para nada Ah, bueno Otra de las cosas Que hicimos Para que haya menos lag O que no haya lag Es que antes Estaba puesto Que por persona Saliese 50 Pokémon Es verdad Ahora es por persona 20 Ya solo eso Pues ha mejorado muchísimo Y se nota Que antes salieron un montón Una barbaridad De Pokémon Es que empiezas a matar Ovejas Y respawnean los Pokémon Ya Que me mato Hombre Afecta En que va a tardar más En salir de un Shiny Pero no que no vaya a salir Pero me está reventando Este Pokémon De verdad ¿Me explico? Si antes salían Cada 400 Pokémon Imagínate Pues para llegar A esa cifra Vas a tardar más Que antes Claro Por eso no salen tantos Pero bueno Pero la forma más rápida Y efectiva De que salgan Shiny Es derrotando Pokémon Claro Porque al derrotar un Pokémon Haces que aparezca Osea Que Haces que salga Un Un ¿Cómo se llama? Un Otro respawn ¿Vale? Otro respawn De otro posible ¿Vale? Y eso Vale Está bien Pues yo me voy al pueblo Me voy a curar y tal Porque ya estoy En la mierda Absoluta Creo que Lleva por aquí De verdad No se va por aquí No se va por aquí Señora Está para abajo Tendréis en contraria Ya tengo ya El Inventario Y la mochila Petada Claro Como ahora no tiramos nada Bueno Por eso yo voy Cada dos por tres Al pueblo Aunque te digo Una cosa Osea en cuanto consiga Placas de aluminio Me hago La mochila La mochila no usas La pelera Placas son ¿Vas a salvar peleras? A ver ¿No son lingotes de hierro? El juego es Madre de cordial ¿Cómo se llama? A pelera No Es en inglés Creo Vale De igual Voy a buscar Un poco Ya está El cubo de basura Ah no Son dos lingotes de hierro Y un cubo de basura Que son tres lingotes de hierro Osea cinco O es un cubo de basura O es un cubo de basura Tres lingotes de hierro Pero en Minecraft Existe el cubo de basura Aparece así Lo acabo de descubrir Sí Todo lo que se consiga Vamos a nombrar ¿Cómo se llama? Cubo de basura Sí Cubo de basura Esto es lo que Lo que hay que hacer ¿Pero qué? Vale Espera Si estoy luchando No puedo A ver Venga Te he reventado la cabeza ¿Dónde te he reventado la cabeza? Vale Vengo por aquí Para ver a mis Pokémon Están todos muertos Jopetas Jopetas, tío Mire, Marston Por favor ¿Puedes evolucionar aquí? Vale Ahí está, Marston Vamos, coño Vale Vamos Vale Vale Pues yo, gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? En el pueblo este Súper precioso Hermoso Y bello Que pone Pokerán Y nada Que con esta luz Que en verdad Creo que no sube mucho Pero bueno Que agradezco a toda la gente Que se ha pasado hoy por aquí Apoyar De verdad Muchísimas gracias A Monkey Por sus siete mesazos A Phoenix Por sus siete mesazos A Heavy Por regalar Esa pedazo de sub De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias Por apoyarlo Porque gracias a eso Ya van cuatro de veinte Que había dicho Para regalar un juego Pues sí ¿En serio? Sí, ya van cuatro de veinte Y... Y nada Que... Que muchas gracias Por el apoyo que le dan Porque de hecho Gracias a su apoyo Pues ya El primer fruto De todo esto Ha sido Este pedazo de micrófono Que espero que mejore muchísimo La calidad de los directos De verdad Y gente Que espero que les esté gustando La nueva temporada De Pokéland A mí me está encantando Es verdad que está costando A pesar de cero Pero que eso no significa Que nos vaya a ir mal Al contrario Nos va a ir muchísimo mejor Y que nos vemos En el próximo vídeo Así que un besazo Hasta la próxima Chao Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo